Empezamos comentando los roles, los chismes de la semana, los quilombos que se han montado en el mundo del roleplay y vamos a empezar con un tema que ha dado de qué hablar, de hecho han opinado sobre esto bastantes otros streamers y roleplayers Nos va a poner un poco en contexto el Tío Sur, me voy a permitir la licencia de robarle el contenido al Tío Sur, el contexto al menos y que él nos vaya contando, el tema es que hay una norma en Spain, aparentemente ya estaba pero no se estaba aplicando y la van a empezar a aplicar ahora y es que si estás roleando en Spain no puedes rolear en otro servidor no sé si al menos con el mismo personaje pero creo, por ahí van los tiros, en principio se hablaba que eran los streamers los que no iban a poder rolear, que si estás streameando Spain no puedes streamear otro servidor pero claro, vamos a ver si es solo streamear o solo rolear, un quilombos, cuéntanos tío Sur, adelante Comunicó nueva normativa dentro de Spain RP y tiene que ver con que si estás en Spain no vas a poder estar en otros servers y aquí los motivos Os explico porque hay gente que se va, hay gente que ha olvidado la normativa de que si streamas Spain, streamas Spain no streamas más, no puedes streamar aquí 20.000 servers Aparentemente la normativa es para streamers Aparentemente es solo para streamers, no es para otro tipo de roleplayers Esta normativa lleva desde 2019, fui permisivo, tal Fuimos más bien, porque esto ha sido una decisión unánime de la administración Oye, pasa otro servidor, te va a tomar por culo otro servidor y ya está ¿Quieres streamer de Spain? Eres streamer de Spain No puedes estar en varios diferentes servidores streameando Eso es algo que ya se aplicaba antaño, en 2020, si os acordáis Hay algunos que han salido ofendidos, no sé cuánto tipo A ver, escúchame, la puerta está abierta, mera perla La puerta está abierta, de par en par Y mantao, ya he hablado con él, le he dicho que se acabó Se acabó lo de coger, irse a otro servidor y todo lo demás Porque eso no se hacía ni en 2020 Y no se va a hacer aquí tampoco, en 2024 Aquí es donde Reborn hablaría ya de lo que va A priori, me parece que Reborn Ciertas cosas está quedando un poco anticuado A mí me parece muy sectario Me parece muy sectario este tipo de normas O sea, ya no te metes solo con el rol que yo puedo hacer en tu servidor Y lo que yo puedo hacer en tu servidor Sino en lo que yo puedo o no puedo hacer fuera de tu servidor No sé en qué influye eso Para el propio servidor O sea Alguno comentaba como que era por el tema del lore La historia de su personaje Por si se van a otro servidor con el mismo personaje Y luego vuelven a Spain Roleando Que como que se han ido a otra ciudad Y empiezan a mezclar historias Y empiezan a mezclar lo que han vivido sus personajes en otras ciudades Y lo empiezan a mezclar con lo que pasa en el lore de Spain Generalmente hay que intentar rolear que cada servidor es un lore distinto Y es una cosa distinta ¿Vale? Pero Se puede llegar a hacer Si no eres muy invasivo Tú puedes rolear que te has pierdo la ciudad Has estado en otra ciudad con otra gente Has tenido otros roles y has vuelto aquí Ahora ¿Que no les parece bien eso? Dices Vale Pues el lore de Spain Es el lore de Spain Tu personaje tiene solo el lore de Spain ¿Por qué no puedes irte tú a streamear o a rolear A otro servidor un rato Unos días Una semana Y luego volver No lo entiendo No lo entiendo Vamos a seguir viendo Va a ocurrir con Marbella Y la diferencia que hay entre Marbella Y otros servers de rol Y por qué sí que se va a poder estar en Marbella La exclusión es Marbella Marbella es una serie de streamer No un servidor longevo de roleplay Por lo tanto Las personas que vayan a Marbella Pueden streamear tanto Spain Como Marbella sin ningún tipo de problema No hay problema Pero cualquier streamer que streamee en otro servidor A día de hoy va contra la normativa de streamers Punto Y automáticamente Tal excluido del programa de content creators de Spain Como siempre ha sido No entiendo la sorpresa ahora de repente También nos diría Reborn Hombre la sorpresa es que lleva cuatro meses el servidor activo Y esto no se está aplicando hasta ahora Pues La sorpresa es por qué ahora se decide esto Supongo Supongo Pero Zegalbo ¿En otros servidores que tú conozcas Tienen normas parecidas O es libre albedrío En el sentido de que están haciendo rol en un servidor Y luego van a otro Esta norma Yo sí que la conocía en otros servidores Creo que en Infames también se usaba Pero para mí está muy anticuada Y yo siempre he sido bastante crítico Con este tipo de normativa Obviamente cada uno es su servidor Y que decidas lo que quieran Pero para mí es meterte En el terreno ya de cada uno En la decisión de cada uno O sea me parece muy sectario Y joder Si se supone que Spain No era un servidor para streamers ¿Qué te importa Que venga un streamer Haga directo de tu servidor Y a la vez Bueno a la vez O días alternos Lo haga en otro servidor O sea que temen Que se Si es por la mezcla de lores Lo puedo llegar a entender Pero vamos Que si ves Que alguien está Utilizando información O está roleando con La historia de su personaje De fuera de su servidor Pues la sancionas por metagaming Porque eso no ha pasado Simple como eso Y aquí le habría hablado Bastante preocupado Por este tema Y aquí me hablo En plan Todo flipado Pero 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 Tranquilo coño Siempre ha sido así La verdad es que me la pela El que quiera pirarse Que se pire Me la suda Yo le dije que esto No es un server de streamer Quieres pirar te piras Pero tampoco Vamos a hacernos lo Y decir No es que de Spain No he pillado nada Así una Que no te quedes aforrado con Spain Que tampoco soy Que no he nacido ayer Tú vas a Marbella No sé qué haré yo en Marbella No tengo ni idea No he planteado nada Porque estoy todo el día Con temas administrativos Estoy con mil cosas Y no me da la vida Dejaría claro Que esta norma siempre existió Y que no estaría exento nadie Además El tema El tema Es que es solo Solo para streamers O sea Esta normativa Es para streamers No es para un roleplayer normal Entonces La excusa Que ahora escucharemos por ahí De Que ha sido Que esto es Para que no se mezclen Los lores O las historias De unos personajes En una ciudad O en otra No tiene sentido Porque si no streameas en Spain Pero estás roleando en Spain Y tú te puedes ir a otros servidores No se está aplicando Esa normativa ¿Entendéis? Un poco La incongruencia Yo creo que es que Están aplicando esta normativa Porque lo dice Robo Porque estaba Hace mucho tiempo Y No le apetece Ver como Sus streamers potentes Se pueden ir Más a la Tan a la ligera A otro servidor Dar esa sensación Como que los quiere Tener más atados Marbella No sé que haré yo En Marbella No tengo ni idea No he planteado nada Porque estoy todo el día Con temas administrativos Estoy con mil cosas Y no me da la vida Dejaría claro Que esta norma Siempre existió Y que no estaría Exento nadie Incluso Ni el propio Auronplay A ver Esto es algo Que siempre ha existido ¿Vale? Siempre he estado así en Spain No es nada nuevo El que lo quiere entender Bien Y el que no Pues que Quieres que te diga Es lo que hay A mí me gustaría Entenderlo Si lo explicaran Más allá Del tema Del hecho de decir Esto es norma Esto siempre ha estado así Si no te gusta Te vas a otro servidor Fuera de esa hostilidad De explicación Si lo explicara De otra manera Con un argumento Justificado Pues igual la gente Lo entendería Pero vamos a ver Si lo explican Más adelante Y empezáis a ver lloros Es normal que haya lloros Porque a la gente Le gusta mucho llorar Pero bueno Lo que hay Había que tomar medidas Por supuesto Tú piensa una cosa Ni Auron Ni Auron Lo digo ya Ni Auron Y todos sabemos que Auron Es el dinosaurio de Twitch No es el consentido Las normas son para todos Independientemente De quién Cuerdas Quién Cuerdas Y quién Cuerdas Ya está Me da exactamente igual Quién Cuerdas Ahora ya de por medio Cuando entra imantado En todo esto En la palma Ya no podremos entrar más Normativa del servidor Y entendible también ¿No? Si al final Pues que los números Se muevan a base de Spain RP Me parece entendible ¿No? Me parece entendible ¿No? Pero espérate 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 Que espérate Que hay buena noticia Espera O sea Que le molesta quizá Que un streamer Coja números Gracias a Spain RP Y luego se vaya A otro servidor Y ese servidor Coja números Gracias a los números De ese streamer Me sigue pareciendo Un tanto sectario Coincido Coincido Muy buena Susy Fe Espera Espera Que hasta yo estoy muy happy Relajarse Relajarse Regalajarse Relajarse A ver Pero vamos a tener Un segundo PJ En Spain RP ¿Vale? Ese PJ seguro que será El que también llevemos A Marbella Ya que vamos a tener Doble PJ Vamos a tener un doble PJ En Spain Me ceba Hacer badulakes Y demás Y... El vinagre así ¿No? También hablaría De la nueva norma Que hay Respecto a que no puedes Llevar un personaje En ese caso De Spain RP A Marbella A lo que esta sería La opinión de Inmantado Me han dicho Que han puesto Normativa Rare extraña Esto si que lo veo yo Un gran porro Esto lo veo yo Un porro del año 4 Si usáis un personaje De Spain RP En Marbella No podréis Volver con ese personaje En Spain RP Puesto que rompería El loro Y desarrollo Y desarrollo Es que Es que Es que están intentando Controlar Lo que hace Un rolador Más allá De su propio servidor Esto es lo que A mi Me parece Que cada uno Haga lo que sea Con su servidor Pero es que Se están metiendo ya Con lo que hace Cada rolador Y cada streamer Más allá Del propio servidor O sea Vale si Mi servidor Mis normas Vale Pero es que Te están metiendo ya Más allá De tu servidor Lo entendéis Lo entendéis Hasta donde quieren llegar Están extendiendo Ahí las manos De la ley Rollo de la historia En general Buenas Stormi Hablaré luego Eso es el mayor porro Que he leído yo Desde hace Literalmente 15 días Vamos con otra de las personas Que se ha pronunciado Por la nueva normativa Y ha sido Jotacorco El cual empezaría Con lo siguiente Han puesto exclusividad A los streamers O sea Yo si acabo De rolear en Spain Un rato Imaginaros Acabo de rolear Y quiero entrar En Apalma Por la mofa esta Que tenemos O a otro servidor No podemos Y quiero hablar Y quiero hablar Con los administrativos Y pregunto Pregunto Por ejemplo Imagínate Que Spain Lo tienen que meter En mantenimiento Dos, tres días Los streamers No pueden trabajar Esos días O esas horas Ese día Está el servidor caído No pueden trabajar En otro servidor E ir a Rolear a otro servidor Porque jodería todo Por ejemplo Te hace Imagínate que tiene una norma Que te hacen un CK Y tienes que esperar Varios días A volver con un personaje Entre que te creas historia Y tal Y vuelves No pueden trabajar Esos streamers No pueden seguir roleando O sea ¿Veis las limitaciones Que les están provocando En algunos casos? Que es un Un perjuicio Económico Profesional Incluso A ver Son unos días Pero joder Al fin y al cabo Son unos días Y viven de eso Y hay gente que a lo mejor Vive un poco al día Hay streamers Que no No viven tan Tan hulgadamente Y tienen que estar Ahí mucho más constantes ¿Veis hasta dónde Se están metiendo Con este tipo De normativas Y lo que puede afectar? Administradores Y eso Por Por Porque me digan Porque han puesto eso Que me den su punto de vista Esa norma También estaba En 2019 Hace 5 años Ya Hace 5 años En mi opinión El roleplay Debería seguir evolucionando Creo que Ha evolucionado Suficiente O ya Se han vivido Bastantes cosas En 5 años Como para que se vaya Aprendiendo los errores Y se vaya evolucionando La normativa Cada uno con su servidor Lo que haga Que haga lo que quiera Y todo Sinceramente Desde mi punto de vista Me parece un cambio Bastante malo Poner exclusividad Y no dejar Rolear en otros servidores Si a ese streamer Le sale de la También hablaría De la nueva normativa De no poder exportar Un personaje De un servidor A Marbella Si tu llevas Un personaje De Spain RP A Marbella Vice Y cuando termine Marbella Vice Ese personaje No puedes volverlo A traer a Spain RP Bueno al final Yo no soy administrador Yo no hay pincho ni corto Yo soy un simple Espectador como vosotros De esas normas Durante Marbella Si que se puede Retransmitir Marbella Se puede transmitir Marbella Y Spain RP Pero bueno Si usáis un personaje De Spain RP en Marbella No podéis volver a Con ese personaje De Spain RP Se supone porque Puesto Puesto que rompería El lore Y desarrollo De las historias En general De ese modo Evitaremos que se Entremezclen historias Inconexas En otro servidor Al final El roleplay Puedes verlo Desde muchos puntos de vista Yo desde mi punto de vista Si me voy a A Marbella Vice Con Rogelio Es porque He cogido un vuelo Y me fui a Marbella Con Rogelio Si luego Tío o simplemente Tú te coges tu personaje Tu personaje Tu personaje Y tu historia Puede ser una historia Paralela Totalmente En un universo Paralelo Totalmente Que se hace en los cómics Que se hace en los cómics Con los superhéroes Hay historias De universos Paralelos O con el mismo personaje En las que Siguen Distintas líneas Temporales Ya está Ya está Y con las películas También De ciertas sagas O de Los superhéroes También Hay Algunas trilogías De películas De Batman Que siguen una línea temporal Otras otras Las de Spiderman Igual Y no Bueno En las de Spiderman Si que acaban ahí Haciendo el multiverso Que eso es lo que quiere evitar El Supongo Rebón con estas cosas El multiverso De Spiderman En Spain RP Supongo que sería Llegado a ese extremo Pero joder Se puede rolear perfectamente Oye Mi personaje Se va una semana Vuelve Y No roleo nada De lo que ha pasado afuera En Spain Es que no están Difícil No están difícil O quiero volver a Spain Es porque cojo Un vuelo y me voy a Los Ángeles O a Los Santos O donde sea Han decidido Que no se puede Bueno Ni pincho ni corto No se puede Luego habrá opiniones ¿No? A unas personas les gustará A otras personas no les gustará A otras personas Les sudará la p... Pero bueno Creo que Creo que al final Es Exclusividad Es algo muy Muy grande Creo que Exclusividad Es algo Algo Sin sentido Y bueno Aquí se ha liado un poquillo Porque Ribor estaba en directo Le llegaron lo que estaba diciendo J Corco Y respondería De la siguiente forma Corco está en stream Hablando de la mala gestión De la exclusividad Que se pide en Spain Pues que se vaya No hay ningún problema Que se vaya a otro server Nadie lo está obligando Pues adiós Ya está ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Hasta que no lo vea No me creo nada Aquí donde Ribor Que sí Ahí tienes razón Que no te gusta Vete Pero ¿No sería mejor Escuchar también A los afectados De todo esto? Porque lo habéis hablado Entre administradores A vosotros se vendrá bien eso Ahora Al resto de jugadores Al resto de gente Que está en el servidor ¿Le viene bien? ¿O le viene como culo? Mucho criticar Spain RP Pero de otros servidores No se conoce ni el nombre A ver cuando tiráis de contenido De otros servidores Mefit THC Te invito A que me pases Vídeos Como hace todo el mundo Sobre otros roles Y otros servidores Roles interesantes Te comentar Si últimamente Estamos hablando Tanto de Spain RP Es porque Hay muchísimas cosas A nuestro parecer Que no se están haciendo Tan bien No por comparar servidores Pero hay otros servidores En los que no hay tanto quilombo ¿Entendemos? Si hay tantos temas de conversación En Spain RP En base a normativas Y decisiones Que se toman Es porque A lo mejor Algo no se está haciendo bien Ahora Que queréis hacer oídos sordos Y queréis hacerlos ciegos Y seguir fanáticamente Cualquier contenido Perfecto Podéis disfrutar del contenido Como vosotros queráis ¿De acuerdo? Aquí no obligamos a nada A nadie Siempre hacemos con respeto Es que somos licenciados especialistas En toxicidad Aparte de eso Que tenemos licenciatura Y doctorado Para poder opinar Sobre roles ¿De acuerdo? ¿Se puede pasar en anónimo? Me lo podéis pasar Por susurro Por supuesto Pincháis ahí en mi nombre Lo acabo de poner en el chat Pincháis en mi nombre Y me lo enviáis por susurro Por supuestísimo Diría que él es una persona Sin pelos en la lengua Y que si a alguien no le gusta Que se pire Lo que no entendéis Es que soy un tío Sin pelos en la lengua Que me la pela Esto es lo que Yo creo que algunos Todavía no me conocéis bien Yo digo Las cosas tal cual las pienso No estoy aquí en plan Bien quedo Si alguien quiere tirarme Pues que se vaya tío No explico a nadie Quedarse aquí Yo no sé qué más decirte La verdad Podéis sacarme 20 clips Podéis intentar cancelarme Me la pela Desde que abrí Spen Ya sabía que me iba a caer Ya lo sabía Aquí donde J.Corko Ve este clip Y no entendería La respuesta de Ribor Corco está en stream Hablando de la mala gestión De la exclusividad Que se pide en Spain Aquí se ha liado Que se vaya No hay ningún problema Que se vaya a otro server Nadie lo está obligando ¿Qué? ¿Qué respuesta es esta tío? Exacto Exacto ¿Qué respuesta más rara tío? Vamos a ver Si estoy hablando de esto Es porque no me quiero ir Obviamente Pero estoy diciendo Que no me gusta Ve pero es que No se pueden cuestionar estas cosas Un poco la actitud que tiene Milo Es que es No se pueden cuestionar nada Vale Es como No me critiques Se están cuestionando cosas Y se van a cuestionar ¿Qué pasa? No es ningún delito Cuestionar Y de hecho está bien O sea Está bien Para vuestra paz interior Para vuestro desarrollo personal No hace falta hacer burpees Con que os cuestionéis las cosas Por vosotros mismos Las cosas mejoran Y Si nadie se cuestiona Las cosas que pasan En el mundo del roleplay El roleplay en general Como concepto ¿Vale? Como juego Como divertimento Como diversión Tanto para el rolador Como para el espectador No va a evolucionar No va a evolucionar Se estancará Y acabaréis viendo Lo mismo Año tras año ¿Y por qué no se quiere? Y claro Porque Spale Los revivió Sí A nivel de números Les está funcionando muy bien ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienen que callarse Absolutamente por eso? ¿Como les está funcionando Por números La gente no puede opinar? Justa Simplemente No hace falta No sé No, da igual Vamos con Tanis En el cual también ha opinado De todo esto Empezar con las siguientes palabras No entiendo eso De temas de exclusividad De servers Bueno, a ver Tú cuando entras en un servidor Tienes que atenerte A las normas que pongan Es decir Si tú quieres estar en un server Y tienen X normas Coño Cualquiera tiene la libertad De decir Oye, pues a mí Estas normas no me gustan Pues me voy ¿No? O sea, en plan Cada sitio O sea, es decir Es como si tú vienes a mi casa Y me dices Oye, es que Tío ¿Por qué tienes esta alfombra aquí? Porque es mi casa ¿Sabes? En plan ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo pongo un cartel En el baño Y pongo Tira de la cadena Después de hacer pipí Si no tiras de la cadena Pues oye Estás en mi casa Respétalo Si no quieres no tirar de la cadena Hazlo en tu casa No en la mía Entonces yo entiendo Que tienes que respetar La normativa de cada server Es tan respetable El que hace la normativa De su server Eh... Mirad Yo os digo lo que me Me han dicho a mí Chicos Os lo voy a... Sí, pero Entendemos que esa normativa Te está limitando A la que hagas fuera De ese servidor O sea Llegamos a entender Ese punto Que este tipo de normativa Afecta a lo que tú puedas hacer O no Fuera de ese servidor Tal cual Porque parece ser A mí me pasaron Una captura Del anuncio ¿No? Me dijeron Oye, mira esto de Spain Y tal Como curiosidad ¿Sabéis? Que lo busco esto Rebor además Eh... Aclaraciones Podéis retransmitir Marbella Sin ningún tipo de problema Ya que se trata De una serie de streamers Ahora bien Si usáis un personaje De Spain RP En Marbella No podéis volver Con ese personaje En Spain Puesto que rompería el lore Y desarrollaría las historias Blablabla Durante Marbella Y digo yo Si... Fíjate En Marbella Venga, sí Sí podéis streamear ahí ¿Por qué? Porque Reborn también va a streamear ahí Entonces sería un poco incongruente Prohibir a la gente Que streamease ahí Cuando el propio Reborn También lo va a hacer ¿Vale? Sería un poquito raro Para mí que ese es el motivo principal Por el que sí se permite Eh... Rolear en Marbella Además porque es que si no Se le iría a todo el mundo De Spain Eh... Van a ir Un mogollón de streamers Que están en Spain Van a ir a Marbella Eso... Eso por un lado Muy buena Sacadexter Eh... Iba a decir otra cosa Seguimos escuchando Durante Marbella No podréis retransmitir en Spain Una vez... Ah Y el tema de los personajes Digo Si el problema De irte con el mismo personaje A Marbella Y luego volver con el mismo personaje A Spain Es que se entremezclen los lores Y las historias O lo que sea Y te preocupa eso ¿Por qué No podrías permitir Que un Que un streamer Se vaya Y dice Venga vale Puedes streamear Cualquier otro servidor Pero no con el mismo personaje Para no mezclar Déjame Rolear con otro Déjame rolear con otro Que tenga otra historia Voy a volver a Spain Y no ha pasado nada Mi personaje sigue igual ¿Por qué no? Pero de Spain Puedes rolear Que te vas de vacaciones A Marbella Y volver ¿No? Eh... Sí Pero no con el mismo personaje O sea No con el mismo personaje Han dicho Que si te vas a Marbella Con el personaje Con el que estás roleando En Spain No puedes volver a Spain Con ese personaje Si hayáis terminado Vuestra historia en Marbella Comunicadlo Y podréis volver a Spain Igual que siempre Eso es lo que pone A pesar de que Tanisen deja claro Que respeta esta normativa Que cada server Tiene la suya Diría que En cuanto a su opinión personal No la comparte Yo este pensamiento De mi server Solo exclusividad No sé qué No lo comparto Eso yo Para mí es muy de dos Aquí una cosa es Respetar la normativa De su servidor Obvio Obvio que se respetan Y otra Compartirlas O cuestionarlas Simplemente 2020 Sinceramente Pero es respetable Y hay que respetar Cada servidor En el que juegue la gente Chicos Y cada administrador Que haga sus normativas ¿Y por qué pasa eso? Pues porque el dueño Del servidor Ha decidido hacer eso ¿Y qué opinas sobre eso? A mí me parece una En plan O sea, no a mal Me refiero Que yo no lo haría No me parece bien Que la gente haga esas cosas En los servidores ¿Por qué? Porque eso es muy de 2020 Hay que respetar Las normas de la casa De cada uno ¿Qué te parece esa norma? Una puta mierda Perfecto Es muy 2020 Es que es para no hablar Implementar un movidas Pero claro No sé si hubo un comunicado Oficial En la que Pasó eso ¿No? No puedes estimar Otro server Aparte de SpringRP Bueno, eso es mítico De los servidores O sea, eso es mítico De cualquier Servidor Algunos lo tienen Otras veces No lo tienen Yo de hecho Me acuerdo que en Infames También lo había Eso Y Era como una norma Muy común ¿No? Antiguamente De todos los servidores Sí, pero Las cosas cambian ¿No? Las cosas cambian Era algo Típico De Muchos servidores de rol Yo creo que eso Yo creo que eso Lo tenía Spain ¿No? Perdón Spain O sea, es como si te digo Que yo que sé En el Shamp Era mítico Meterte todos En la cárcel juntos Y que Salirte de Salirte de rol No importase mucho ¿Vale? Eso quedaba igual Y eso es mítico También es mítico Que en la nube Tener un chat De Twitter Global Anónimo En el que la gente Vendía armas Y armarios Cosas así Eso es muy mítico Pero las cosas Ese tipo de cosas Han ido cambiando Han ido evolucionando El rol evolucionó No nos vamos a quedar En lo mítico Spain de hecho Cuando al principio Lo tenía Y creo que Infames También lo tuvo Creo Yo me acuerdo Que yo con Infames Lo tuvo ¿Qué pasa? Cuando había series Y todo eso Se permitían Por ejemplo Marbella No hay ningún tipo De problema Tú puedes streamear Marbella Ya que es una serie Y streamear Esto Se basa más que nada En que Yo creo que eso es Con un tipo de problema Sí puedes streamear Marbella Con un tipo de problema Que no puedes ir Con el mismo personaje Hay mucha gente A la que le gusta El personaje Que está Que está interpretando Que está ejecutando Ese streamer Concretamente Y de hecho Hay muchos streamers Que es que solo Tienen un personaje Que luego se cambian El nombre Pero el personaje Es el mismo Que para mí Es lo que va a pasar En muchos casos O sea ¿Qué le impide a uno Coger Un personaje Imantado Con Isidoro Se pone ahora Inodoro García Y que Ya está Ya está Ahí está Ahí está la trampa Sigue roleando Como Isidoro Exactamente igual Pero con otro nombre Eso es más que nada Para que Inconscientemente La gente no ande Saltando de lado a lado ¿Vale? Porque hay mucha gente Muchos Gente que streamea ¿Vale? Te doy mi opinión ¿Vale? Yo por ejemplo Si me pones esa norma A mí me da igual ¿Por qué? Porque yo suelo estar En un sitio Y si estoy en un sitio Cómodo Pues ya está No me gusta Estar saltando Ya sabéis que a mí Me de un servidor a otro De estar de uno a otro Es algo que odio No me gusta Entonces A mí que me pongas eso Me la pela ¿A quién le puede afectar? Pues hay gente que igual Pues va de un servidor En otro Según pues se vaya poniendo Más de moda De repente Veo que Este Está manolito Voy allí Porque está manolito Después voy a pepito Y voy rotando De un lado a otro Pero puedes rotar Por distintos motivos Y esos motivos Tampoco tendrían Por qué Ser incumbencia Del servidor en sí ¿Sabéis? O sea Lo que tiene que ser Incumbencia del servidor Es lo que se haga Dentro de ese servidor Yo por ejemplo Yo últimamente Hace mucho Que tengo poco tiempo Para rolear Entonces No me voy roleando Por eso Pero yo cuando roleaba Cambiaba muchísimo En servidor Un día probaba un servidor De hecho yo lo que hacía Era Tenía Al principio Tenía un servidor principal Que era Nera Y luego en otros Iba probando Hubo una temporada Que estaba en origen Y en Nera Al mismo tiempo Y luego también probaba Otros servidores A mí por ejemplo Eso Me lo joderían entero Eso no se podría hacer Es para los que rascan views Yo creo Pero Si alguien Entra a Spain Con las pretensiones Que tú quieras ¿Vale? Las que sean Pero si hace bien su trabajo Hace bien su papel Hace bien su rol Dentro De Spain RP Crea rol Hace bien su personaje O sea Tiene las normas ¿Qué te importa Lo que haga ese streamer O ese roleplay O ese roleplayer En otro servidor ¿Qué te importa? O sea ¿Qué te impide? ¿Qué te molesta? A lo mejor Es que Tienen un grupo De streamers Roleplayers Que es que No saben No están muy centrados Quizá Y lo están intentando Manejar de esa manera No lo sé ¿Quiénes son para ti Los más top en Marbella? Ahora lo comentaremos Después de esto Que tengo hoy preparado el top Si no Te la pela Porque es normal Estás en un servidor Y a chuparla Y si no Pues te vas a otro Y te la pela Que no tengas permisos En el otro Entonces Entiendo que es una norma Que bueno Sin más Rollo da igual No hay más Pero vamos Que no hay drama El problema son los viewers Concretamente ¿Cuál es el problema De los viewers? O sea Tú tienes un servidor Tú tienes tus números Hay gente que entra Tiene más números Tiene menos ¿Cuál es el problema? ¿Te molesta quizá Que Gracias a los números Que consigue alguien Por tu servidor Luego pueda Llegar a darse A conocer más Otro servidor Hay pique Entre servidores A lo mejor Por ejemplo Si llevas un PJ de Spain A Marbella Ya no puedes volver A un PJ de Spain Bueno Eso supongo que es Por seguir un poco Con Con la temática Que tiene ¿No? De ¿Cómo se llama? De De no tener personajes Que hayan estado En otros lores Que sean Bueno Supongo que eso ¿No? Ya que no se podían Tener personajes Antiguos Traídos aquí ¿No? Que tampoco Pues sea De que te puedas marchar Y luego encima También volver Supongo que es Por eso Básicamente A ver Por una parte Lo puedo entender Que quieran Controlar Las historias A ver También lo que puedo hacer ¿Sabéis lo que puedo hacer? O sea el otro día Estuvimos hablando De Del Pro Evolution ¿Os acordáis? Además también es súper limitante Para Marbella Vice Esta normativa Y puede ser hasta perjudicial Para el servidor Y la serie de Marbella Vice Hay mucha gente Que dice Joder que guay Marbella Vice Un servidor En el que se va a juntar Un montón de De Roleadores Con sus personajes Y no sé qué Pero a lo mejor Hay gente que no lo va a poder hacer Bueno Hay otros que sí Perchita Que no está en Spain Tomate King Que no está en Spain Y otra gente Que está Que no está en España Wachinani McEnroe Eso sí pueden traer Sus personajes Perfectamente Tú fíjate Pueden traer Sus personajes De otros servidores Que están en Checkpoint Que están en Genesis Otros que estén en Oasis Pueden traer Sus personajes A Marbella Dar a conocer Sus personajes Y luego volver Bueno dar a conocer Sus personajes Crear su rol Lo que sea Hacer esos crossovers Con sus personajes Y luego volver a su servidor Sin ningún problema ¿Por qué hay ese problema En Spain Y en otros servidores no? ¿Cómo es el Pro Evolution? Que eran como Los jugadores Que no tenían Bueno el registro De la propiedad De los nombres Y todo eso Yo puedo irme a Marbella Y en vez de llamarle Bo Le puedo llamar Mi nombre Po Y mi Padle Se llama Fuá Da igual el personaje Que trae Guachinani Siempre habla con la misma voz Poco has visto de Guachinani Tiene unos cuantos registros En la voz Guachinani Tiene unos cuantos registros Acentos Muy buenos O sea No Estoy nada de acuerdo Con eso Y lo hago con el pelo rojo Tiene unos cuantos registros Así que es verdad Que con la voz Esa aguda Que tiene Es parecida Tiene Tiene unos cuantos personajes Con esa voz Pero luego Les mete ahí Cierta variación Con otros acentos Pero tiene muchos registros Tiene voces más graves Voces más neutras ¿Te imaginas? Mi nombre Po Y Guachinani debería ser Doblador de pelis De hecho creo que ha hecho Algún doblaje Ya en alguna serie Estoy buscando a mi padre Puá Sería muy triste La verdad Sería muy triste La verdad Full Full como ¿Cómo se dice? Full marca china Sería full marca china Mi nombre Po Po Sería muy 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 aliexpress ¿Acaso tú crees que Por ejemplo Perchita llevará su personaje A Marbella Si no siguió en Spain RP? Perchita Tiene dos personajes Y los dos son iguales Rolea Tienen un Tienen un lore Y una historia Distintas Pero los dos personajes De Perchita Son Son igual Casi iguales Son muy parecidos O sea tú no Tú te pones a ver A Perchita Roleando Y Si no ves El nombre del personaje En el título Igual no adivinas Con qué personaje Estás roleando La verdad Pero bueno Sería un vacío legal Ahí Full pirata ¿No? Sería como la versión pirata ¿Por qué no traes a Fito? Podría llevar a Fito En verdad Podría llevar a Fito A Marbella Es que yo os digo Yo en Marbella No tengo ni puta idea Ni qué voy a hacer Ni nada Porque es que Estoy pensando ahora Qué va a hacer Destru Por ejemplo Destru que se está marcando ahí Está marcando roles Se está moviendo el cotarro Está generando roles En Spain Lo está haciendo guay Aparte de los fallos Que vosotros queráis decir O lo que sea Que a uno le guste más o menos Pero Destru siempre va Con su personaje A todos lados ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en Marbella? Si no va a poder volver Con Ángel Destru Lo cuento como una miniserie En la que igual Estoy una semana Entonces tampoco Me da igual O sea es algo que me da igual Si me llevo un personaje Me llevo un personaje Si me llevo otro Me llevo otro Igual me puedo Cojo y me llevo a Tigre Tigre es un personaje Que es chino Que lo utilizaba Cuando me iba a sitios Rollo full random ¿Vale? Pero era un personaje Que era muy troll Por eso no lo utilizaba En otros lados ¿Entendéis? Rollo Tigre era un personaje troll Que era un policía Que venía y te decía Eh A ver Loco Chaca mal Que te voy a meterle Una mocha a la cabeza O sea Es vos con otro nombre Es lo que os he dicho Que van a coger Un personaje Igual que otro Con otro nombre Punto Si total Si lo que a la gente Le hace gracia Es como Como hablan O las chorradas que dicen Lo puedes hacer con un nombre U otro O sea al final Un servidor Una historia De un mes Que poco se puede desarrollar En un mes Te digo Eh Pues la gente Va a hacer este tipo De triquiñuelas Y ya está ¿Sabes? O rollo Yo que sé Tío Era muy troll Era un personaje Demasiado troll Destruy ha enseñado El trailer suyo De Marbella Y va con el mismo Y toda su peña Pues entonces Cuando termine Marbella La mitad de los streamers De Marbella De Spain No van a volver No van a volver Entonces Lo que pasa es que No me apetecía Estar de poli ¿Entendéis? Rollo de De poli No me apetecía No tiene sentido Irme De Spain Estando de policía Para irme a A Marbella A hacer de policía Prefería Hacer otro rol Yo es que vi Algunas cosillas Uy Destruy No es lo mismo Va a hacer a Fesa No a Los Ángeles Pero es el mismo personaje O se va a cambiar El nombre y ya está Es que Yo haría eso Yo haría eso Si estuviese En esa tesitura Yo Haría mi rol Con otro nombre Cambiándome el apellido O el nombre de Pila Y fuera Ya está Sin ningún problema Venga Vamos a comentar ahora Los Mi top Streamers De Marbella Ojito Lo que tengo aquí Ojito Un segundo Que lo muestro aquí Top streamers De Marbella Son 14 en total Los que he escogido Pensé Que iban a ser menos Pero Aquí está A ver Puedo cerrar esto Si Me sirve A ver Me puede servir Esto Esto no se puede emplear No Me la sirve Si está Pero creo que No eres consciente De que la excepción De PJ Es Marbella Claro Claro Si Pero me refiero Que si estuviese En esa trisitura Que estuviese En Spain Y fuese A entrar En Marbella Haría esa Triquiñuela Pero La excepción Del personaje Precisamente es esa Que tú no puedes Ir a Marbella Con el personaje De Spain Bueno Puedes ir Pero no puedes Volver Es un viaje De no retorno Cuidadito Puedes ir